¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de miércoles. Hoy en contacto aquí por la Televisión Pública Foguina, como es costumbre, ya estoy acompañado con usted, señor. ¿Cómo dice que le va a leer, Baramayo? Muy bien, muy contento, feliz de estar de acá de nuevo en contacto. ¿Le gustó? Arranqué ahí. ¡Hola! Sí, hola, hola, bienvenido. ¿Cómo arrancó el día? ¿Se corta la semana o no se corta? Todavía no, pero veremos. Déjame mandar un saludito a Amelia, porque hoy estuve en la conferencia de la prensa. Hacen así, hacen así la mano, a ver. En la conferencia de prensa, estuve en la conferencia de prensa del maratón del fin del minondo, que va a ser el año que viene, en 21 de abril. Ah, no está hablando de amores. No, 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 no. No, gente que nos ve y nos alienta para que nos acompañe. Sí, sí, sí. Así que el lunes estuvo Javier, así que nos estuvo adelantando y hoy a las 10 de la mañana fue la conferencia de prensa donde estuvo invitado toda la prensa. Bueno, ¿algún otro saludo? A la gente de Aeroparca. Usted tiene un marco. Ah, ok. Yo pensé que iba a mandar un saludo para la patrona. No, no, no. Para Marta. Sí, también. Este, ¿sabés qué? Me gustaría ver cómo está la ciudad. Bueno, a mí también. Porque es un día lindo. Estamos con el invierno y bastante sol. Mirá, qué lindo que es. Y si hablamos de agua, ¿hablamos de qué, Leito? De Anoka, por supuesto, porque es el agua que beben todos los foguinos y además nos acompaña día a día. Nos acompaña día a día en cada producción de la TV Pública Foguina. Y recuerden que siempre que hay que hidratarse, mínimo uno o dos litros de agua al día. Y hablando de agua y de hidratarse, hablamos de cuidar la piel, ¿eh? Con los cosméticos que encontrás en girasoles. Particularmente, claro, en invierno que se te reseca la piel. En girasoles lo encontrás en San Martín, 1221. En la ciudad de Ushuaia, en Río Grande, en tres locaciones. En Rivadavia, 980. Rosales, 285. Y en Viedma, 659. Y además también lo ubicás en la provincia de Córdoba, ¿eh? En Independencia, 640. Muy bien. ¿Dónde conseguís los muebles a mejor precio? Decime, Leo. En Mueblería Mónaco, ubicado en Godoy 131. En Ushuaia y en Río Grande, en la calle Espora, 535. Leo, vos sabés que la tecnología cambia la forma en que vemos los multimedios. Y es por eso que la nueva forma de publicitar es a través de las pantallas que ves en las calles, ¿eh? Por eso mismo, para que tu empresa o proyecto llegue de manera rápida y eficiente, comunicate con quién? Con Grupo Fueguino, ¿eh? La mejor ubicación la encontrás en las pantallas en Don Bosco y Maipú, Magallanes y Onas y la rotonda del Polivalente. Excelente. Cada vez mejor, ¿eh? Cada vez mejor. Impecable. Sí, cada vez mejor. Hay que ver si lo que se viene ahora en Twitter es mejor o no. ¿Por qué te digo esto? Porque hubo cambios. Sí. ¿Te enteraste algo? Sí, sí, sí. Yo soy una de las personas que consume mucho esta aplicación. Es mi red favorita, te digo, ¿eh? Sí, a mí también. Sobre todo para informarme y estar atento a la actualidad. ¿Qué pasó? Se fue el pajarito. ¿Se fue? Voló. Sí, Bluebeer, Blue, el pajarito se fue, voló y ahora tenemos la X, mirá. La X. Es un cambio bastante minimalista y frío, ¿no? Porque... Ah, ¿sí? ¿Te parece? A mí me parece, sí. Bueno, Elon Musk, el CEO de Twitter, que ya no se llama Twitter, dijo que en realidad es futurista. Él dijo eso. Puede ser. Es un cambio futurista, está relacionado la X con su empresa que tiene para recorrer el espacio con sus aeronaves, ¿sí? Exacto. Y también, además, lo que tiene es un trasfondo que parece como si fuese el universo. Exacto. Una especie de Star Wars, pero obviamente llevaba a Twitter. Claro, a las redes sociales. Exactamente. Recordemos que la propiedad está en manos de Elon a partir del año pasado, que lo compró a 44 millones. Bien, esto fue en octubre. Exacto. Ahora, vos fijate que estamos en una etapa de muchos cambios. Mirá, ahí vemos la imagen del nuevo logo. Hablan de que este cambio del logo siguió a los cambios que utilizó o puso... ¿En Instagram? En Instagram. No, no, no. En Instagram no. En Twitter, Elon Musk. Porque habla de que los ingresos por publicidad siguen siendo casi la mitad. Acordate también que redujo la cantidad de cuentas que uno puede visualizar en un día. Es decir, que está tocando, está formateando Elon, buscando algo ahí. Sí, sí. Sobre todo, un punto muy fuerte es lo que tiene que ver con la verificación de la cuenta. Bueno, también, también. Que ahora ya pasa a ser el que tiene, digamos, el que puede costear eso, ¿no? Ya no es como antes que era como más de méritos, ¿no? A ver si uno podía llegar a tener esa plumita que te verificaba, que te daba credibilidad, por así decirlo, en esta red. Visualización también. Visualización también, exacto. Y ahora, digamos, pagando como si fuera una suscripción, la verificación ya puede ser parte de cada uno. Bueno, a eso se está apuntando también, ¿no? A una red social ya de paga, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ok, vamos a empezar a explotar económicamente a las redes sociales, pero desde el lado de los usuarios y de lo que pueden aportar. No tanto o no únicamente de la publicidad. Como te dije, notaron que bajaba más de la mitad de los ingresos por publicidad. Sí, sí, sí. Pasó a llamarse X Corp en Twitter. Así que, bueno, nada, hay que entender también que este cambio de logo se da en una serie de cambios que viene realizando más y que además también aprovechó meta. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Porque lanzó Chris. Lanzó la competencia. Claro, exactamente. Entonces, veremos en qué situación termina quedando todo esto. Lo cierto es que todas las redes sociales, las plataformas, están empezando a mover sus cartas para lo que viene. Veremos en qué termina. Viste que te anuncian, se viene el futuro. Se viene el futuro, exactamente. Veremos cómo se terminan adaptando. Bien. Hablando de futuro, voy un ratito al pasado porque, ¿te acordás que comentamos acá en Contacto que la Unión Europea, junto a la CELAC, había llegado a un acuerdo. A un acuerdo, sí, había reconocido el pedido de reconocimiento de la soberanía argentina por Malvinas. Sí, y que instó a una mesa de debate entre los Estados Unidos. Bueno, tuvo repercusiones. A tal punto que, por ejemplo, una cubana que vive en las islas y que está en pareja con un chileno, recibió el primer DNI argentino de la historia que recibe, justamente, que fue otorgado a una residente extranjera, pero que vive en las islas. Exacto. Es la primera vez que se... Reconocimiento sudamericano. Totalmente. Estamos hablando de Yamila Socorro Molina. Ella es ciudadana cubana y la verdad que dijo, regularizarme en Argentina es lo justo. Ella se siente sudamericana, latinoamericana, más que sudamericana porque es de Cuba. Y reconoció esto también, que cuando habla con la población, con los ciudadanos en Kelpers, dicen ellos estar en el Atlántico Sur, no en el continente americano o no en Sudamérica. Entonces, nada, bueno, un poquito más de noticias que nos van llegando, sobre todo de las islas. Algo que nosotros hablamos y mucho de las islas porque son nuestras, porque nos corresponde, porque fueron y están siendo usurpadas. Totalmente. Pero que después en el día a día nos las perdemos, ¿no es cierto? Lo bueno de todo esto es que un tercero nos reconoce y encima viviendo en las Malvinas. Por supuesto. Más reconocimientos que llegan de la mano de esta declaración de la Unión Europea junto a la CELAC que, bueno, dijeron las Malvinas son argentinas, hay que sentarse a debatir. Y no solamente tenemos este tema de las Malvinas, sino durante el transcurso del programa vamos a estar hablando de otro tema también que tiene relacionado a Malvinas. Hubo una encuesta. Sí. Hubo una encuesta en que realizó un medio del Reino Unido, estamos hablando del Daily Express, hizo una encuesta, ¿sí? Mirá... Ese porcentaje. Ese porcentaje. ¿Qué fue lo que consultó? Dijo, ok, existió esta declaración en conjunto entre la Unión Europea y la CELAC, ¿qué opinan los británicos sobre la denominación? Es incorrecto que la Unión Europea utilice la denominación de las Islas Malvinas tramposa, porque te pone sí y no. Sí, sí, no. El 72% dijo que no. Bien. El 28% dijo que sí, ¿no? Esto arroja el porcentaje de que más está en favor. Sí, totalmente. Y además, vuelve a poner en el centro de la discusión la autodeterminación también. ¿Termina siendo importante o no es tan importante? Fíjate que la mayoría de tu población que está a muchos kilómetros de las islas, en otras islas, dice, che, ojo que las Malvinas deberían llamarse bien las Malvinas, ¿eh? Y además, Falkland Island como... Exactamente. Sobresale esta encuesta porque no es algo relacionado de Argentina, ¿no? No hizo un... No, un claro. Exacto. Lo hicieron ellos. Tal cual. Eso es lo que llama la atención. Habla un poco también, quizás, de cómo está internacionalmente o cómo viene la política internacional de Reino Unido. Sobre todo en este tema que, la verdad, que en los últimos meses y con los últimos hechos le dieron la mano, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, a nuestro país que el único lugar donde tiene para poder reclamar por la soberanía hoy por hoy, el único ámbito potable y donde potencialmente puede llegar a tener un buen resultado es la diplomacia. Exacto. Algo más, nos quedó ir al corte nada más porque la verdad que fue completísima. Sí, sí, un bloque, un primer bloque de presentación completo y nos vamos a un corte breve y enseguida volvemos, ¿te parece? Obvio, claro. ¿Vamos? Acá, ¿eh? Los esperamos. Continuamos aquí en Contacto y ahora para hablar de un tema que a Leo le interesa porque se viene, estamos en invierno y tiene que ver con la visión, con la vista. Exactamente, la visión. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Maxi Miliano Gordón, ex presidente de la Sociedad de Ophthalmología de Rosario. Porque hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado, por supuesto. Cuidado especial con la vista, exactamente. ¿Lo saludamos, Leo? Exacto. Maxi, ¿estás por ahí? Sí, un gusto estar con ustedes y gracias por la convocatoria y la invitación. Por favor, el placer es nuestro. Bueno, básicamente queremos preguntarte justamente, ¿hay que tener recaudos especiales en el invierno para cuidar la vista? Bueno, el tema del invierno, por ahí las estaciones extremas, como son tanto el calor como el frío, uno está mucho tiempo a veces con el aire acondicionado en verano o en invierno con la calefacción y en general hay un... se seca el ambiente y entonces eso puede traer algunos problemas en la superficie ocular. Es decir, nosotros tenemos una... en la superficie ocular tenemos una lágrima, la lágrima que a veces se nos escapa en algunos momentos, lo que hace es lubricar el ojo y al estar en un ambiente seco, por supuesto que el ambiente seco quita humedad de la superficie ocular y puede traer algunos problemas, como ardor, ojo rojo, sensación de arenilla, de basura y eso por ahí puede llegar a... sobre todo si uno está, por ejemplo, trabaja con pantalla, con computadora, uno parpadea menos veces, eso también es algo normal, cuando uno está leyendo, mirando un monitor o un televisor, una serie, el número de parpadeos es menor y eso hace que se lubrique, esa pincelada de lágrima que hace el parpadeo disminuya, entonces también eso predispone a esta condición, a estas molestias en el ojo. Maximiliano, te hago una consulta, a la hora de las personas que utilizan lentes de contacto, ¿cómo sería el cuidado en estas situaciones, por ejemplo acá en nuestra ciudad que hay mucha nieve, cómo sería? Bueno, el lente de contacto justamente lo que hace, hay que tener un poco más de cuidado porque también el lente de contacto quita humedad del ojo, es decir, está lubricado, simplemente lo que se hace en estas condiciones es tratar de lubricar el ojo con alguna gota, alguna lágrima, conocida también como lágrimas artificiales y eso mejora bastante el tema de la lubricación y quita las molestias, el ojo rojo y la sensación como de basura. Otra cosa que ustedes, bueno, ustedes tienen allá en la Patagonia, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, el tema de la nieve, es que también es importante el cuidado de los ojos por el reflejo que puede tener el sol en la nieve, ¿no? Es la lesión por el exceso de luz, la fototoxicidad, eso también puede dar problemas en lesiones como micro ulceritas en la córnea, en la parte superficial, entonces ahí es importante también usar una protección, un lente oscuro, un lente parasol, con todas las, que tenga filtro UV, con todas las condiciones que tiene que tener un lente correctamente confeccionado, ¿no? Claro. Un buen cristal y todo. Y esas lesiones de las que hablás, ¿en qué nos repercute? ¿O qué tan grave es el tono? Mira, fundamentalmente es lo que hablé al principio, da todo lo que tenga, lo que traiga sequedad o micro ulceritas o pequeñas lesiones en la córnea, la córnea es la ventana del ojo, sería que es transparente. Todo eso da justamente sensación de cuerpo extraño, parece que uno tiene una basura dentro del ojo y no es que tiene una basura, sino que está lastimado. Lagrimeo, ojo rojo, a veces pone un poco de picazón, de ardor en los ojos y bueno, ahí lo que hay que hacer es, bueno, por supuesto que si uno puede, tiene que estar en un lugar donde puede consultar con algún oftalmólogo, sería lo ideal, ¿no? Porque también, yo estoy hablando en las generalidades, pero después hay casos particulares. Pero si seguimos por este mismo razonamiento y que está relacionado con problemas de superficie del ojo, lo ideal es lubricar. Por supuesto que esas lágrimas tienen que ser recetadas por su médico oftalmólogo de confianza, uno va de rutina a hacerse a lo mejor un par de lentes, una revisación cada tanto, sería ideal eso y no ir a lo mejor a las farmacias, porque lo que hay que también aclarar es que no hay que usar, supongamos que tengamos sensación de basura, alguna lucerita, no usar anestésicos. Ok, bien. No usar anestésicos, porque eso puede empeorar la condición, porque quita sensibilidad al ojo, el ojo tiene una capacidad de regeneración, de cicatrización, que si no hay sensibilidad no se produce. Entonces, ojo con eso también. Es importante tratar de no utilizar anestésicos. El anestésico lo puede usar el oftalmólogo en el consultorio para revisar y nada más. Eso es importante. ¿Cuánto hay que realizar los controles? Bueno, depende por supuesto de la edad. Ok. El grupo etario, ¿no? Los chicos, por ejemplo, a partir de los 2, 3 años se tienen que hacer algún... Bueno, primero, al nacer, está muy estandarizado el tema de los chicos hacer el fondo de ojo al nacer. Al mes, 2 meses de haber nacido. ¿El fondo de ojo para el que no sabe qué es? Bien la pregunta, perdón que no lo claré. El fondo de ojo es, hay que dilatar la pupila con una gotita para poder entrar con una luz, con una lupa, también por supuesto que tiene que hacer un médico oftalmólogo y revisar el interior del ojo, que todos los medios del ojo estén transparentes. Como dije recién, la córnea es transparente, detrás de la córnea está la pupila dilatada, que está el cristalino, que no haya una catarata, y después poder ver la retina, ver las estructuras de la retina que estén todos bien. Entonces eso es un examen importante en los chiquitos al nacer. Después hay un examen a los 2, 3 años, eso es fundamentalmente para pesquisar que no haya ninguna enfermedad y que uno pueda prevenir, ese sería el punto. Si actúen en la etapa preventiva es mucho mejor que cuando el agua, cuando el agua llegó al río. Y después el examen preescolar también es importante, porque puede ser que el que algún chico cuando empieza la escuela tenga alguna dificultad de lentes, y eso se corrige con un simple anteojo, o que no haya alguna desviación en alguno de los ojos. Después, esa sería la etapa importante en la niñez. Y después, si uno necesita lentes en la adolescencia, a veces se desarrolla alguna miopía, algún defecto de lente, que también sería bueno si uno lo necesita, obviamente va a tener que ir al oftalmólogo para que le vaya cambiando la graduación. Y por el otro extremo, a partir de los 40 años, empieza la dificultad para ver de cerca, que hay que empezar a alejar las cosas para poder leer, que se llama presbicia. Y eso, cada tanto también, cada uno o dos años, hay que hacer una consulta al oftalmólogo para que le cambie la lente, pero fundamentalmente hacer un examen oftalmológico completo, tomar la presión ocular, que la presión ocular no da síntomas en general, y es la única forma de saber si el paciente puede tener presión ocular es tomándole al en consultorio, haciéndole el fondo de ojo también a los adultos, que es lo que hablamos de los chicos, bueno, también hacérselo. Y hacer un examen completo y con eso uno está tranquilo de que el ojo está bien, está funcionando bien, y uno mantiene una buena visión sin ningún tipo de riesgo, ¿no es cierto? Y recetarle una gota, algún lubricante, que es lo que hablamos antes para el ojo seco, o para las molestes esas que hablamos al principio. Bien, muy bueno, importante. Te hago una consulta, Maxi. Creo yo que soy un paciente básico en el sentido de que para el alumno que va a oftalmólogo es para que me recete y me tome las medidas de la graduación que necesito en los anteojos de descanso, ¿sí? Para utilizar para lectura, computadoras, pantallas. Bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Porque vivimos en Ushuaia, estamos hablando de la sequedad, yo siento que se me secan los ojos, ¿voy directamente al oftalmólogo? ¿Simplemente con los anteojos me debería alcanzar? No, ir al oftalmólogo, el oftalmólogo te debería hacer una revisación. También con el oftalmólogo uno ve si el ojo está seco, si hay alguna lesión, eso es con el aparato que uno ve, uno apoya el mentón y la pera, que se llama lámpara de andidura, tranquilamente se puede ver si hay alguna lesión. Y obviamente la receta, o sea, justamente lo que hablé antes de la prevención, hay enfermedades que no dan síntomas y que pueden ya estar presentes. Entonces, no solamente en oftalmología, no sé, por dar un ejemplo de hipertensión arterial, uno puede ser hipertenso y no tener síntomas hasta a lo mejor tener algún problema. Entonces, es importante ir al oftalmólogo para que haga un examen simple, que es lo único molesto que al dilatar la pupila dura tres o cuatro horas el efecto, no hay que ir conduciendo, obviamente, saber que después a lo mejor no puede trabajar. Pero es una vez al año, una vez cada dos años, y uno se queda tranquilo, que tiene sus ojos bien sin ninguna enfermedad. Y también tener en cuenta a veces que hay pacientes que pueden tener diabetes, que lo tienen que hacer una vez al año, eso sí o sí, y algunos antecedentes también familiares. Por ejemplo, hablando de la presión ocular, hay un factor hereditario en la presión ocular. Entonces, si alguien tiene un antecedente de madre, padre, con presión en los ojos, lo que se llama glaucoma, bueno, en esos casos, ser un poquito más cuidadoso en los controles. Eso creo que es lo que hay que apuntar. Perfecto. Bueno, Maximiliano, te agradecemos por tu tiempo y por habernos aclarado esta situación y, sobre todo, darnos algunos tips para tener en cuenta. Bien, y solamente para cerrar, yo soy representante de la CAMEOF, que es la Cámara de Medicina Ostalmológica a nivel nacional. Y, bueno, obviamente que es un tema para, a lo mejor, otra charla, pero en algún momento sería bueno hablar sobre algunos problemas que tenemos en la medicina. con todo esto que está pasando, seguramente lo deben haber escuchado. Médicos que, hay falta de médicos en muchos lugares que no quieren tomar cargo por lo mal pago que están. Médicos que se van, cruzan la frontera a trabajar en algún país limítrofe por la diferencia del cambio. Pero, bueno, eso es solamente despedirme con esas cosas. Creo que en algún momento sería bueno que charlemos. Ahora me parece que está perfecto, creo que, hablar sobre los problemas que puede tener la gente con el tema del clima, pero en algún momento sería bueno. Eso es un tema que podemos desarrollar en otra entrevista. Sí, simplemente me gustaría preguntarte un motivo de esta situación. ¿Cuál querés? Después, en otro momento, si querés, lo desarrollamos y lo ampliamos. Creo que es una conjunción de cosas. No sé si es solamente un tema. Además, la situación del sistema de salud, que está, obviamente, no voy a descubrir nada, pero está el sistema de salud en Argentina. Si bien creo que hay un acceso muy bueno de la gente hacia la salud, o sea, de los países que mejor acceso tienen a la salud, hay países donde es muy difícil o muy costoso, pero sí, el sistema está en crisis, tanto en la salud pública como en la salud privada. Y, por supuesto, que hay regiones donde se puede sentir más o menos este problema, pero creo que es importante concientizar de que, bueno, en algún momento hay que, a lo mejor, sentarse en una mesa y ver qué es lo que se puede hacer para que esto no siga empeorando. Además, también, obviamente, el tema de la inflación, la devaluación del dólar, que hay muchos insumos que son en dólares, sumado a los pagos diferidos, que los pagos no son en el momento, sino que son en 60, 90, 120 días con la inflación. Todo eso es... Es un tema sumamente interesante para meterse a charlarlo, a debatirlo y a profundizar. Nos interesa, así que, bueno, queda la invitación para más adelante y, obviamente, te agradecemos, Maximiliano. Cómo no, estoy a su disposición. Bien, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pasó, entonces, así, Maximiliano Rondón. ¿Cómo? Maximiliano Rondón. Ahí está, ex presidente de la Asociación de Ostomología de Rosario. Ahí está, así, la asociación. Completamente. Usted sí que hace bien la tarea, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Vamos a un corte? Yo estoy citando ahí un par de aumentos. Puede ser, puede ser. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más en contacto. Obviamente acá, ¿eh? ¿Sabías que la guía Michelin llegará a Argentina? Bueno, la gastronomía, podemos decir de alguna manera que está de fiesta, ¿eh? Porque Argentina fue seleccionada, ya lo vamos a estar profundizando bien este tema, pero Argentina fue seleccionada para que la guía Michelin seleccione restaurantes argentinos y es por eso que hoy estamos con Ernesto Vivian, él es chef y además también propietario del restaurante Caupé. ¿Cómo andas, Ernesto? Un placer tenerte aquí. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Es un placer tenerte acá, sobre todo en una palabra más que autorizada en el rubro para poder hablar de esta noticia que imagino que te sorprendió o no te sorprendió. No es que sorprende, en realidad lo que había era mucha expectativa en el país, no particularmente mía porque esto moviliza un sector que es muy importante para los ingresos de Argentina como es la gastronomía. Mucha gente en el mundo viaja a ver paisajes, viaja culturalmente a ver museos y demás, pero hay mucha gente que viaja solo por el tema alimenticio. ¿Es importante para el turismo? Es sumamente importante, es sumamente importante para el desarrollo de infinidad de actividades como ayuda mucho a los productores, un país que ha trabajado muy, muy fuerte en eso y en particular una persona es Perú y fue de la mano de Gastón Acurio y hoy Perú, independientemente de todos los atractivos que tiene a nivel naturaleza, muchísimo, muchísimo está motivado por el tema gastronómico. Hay mucha, mucha gente que hace viajes muy cortos a Perú solo para tener experiencia gastronómica y quizás no experimentó o no fue a Machu Picchu. Es decir, no va por la comida y no va por el turismo. Y va por la comida. Bueno, todo eso en gran parte se le debe a un señor que se llama Gastón Acurio que ha trabajado incansablemente. ¿En el caso de Perú, combinando la cultura inca con un poco la asiática? Perú tuvo y tiene mucha incidencia de lo que es oriental. Hay mucha cocina fusión, lo que es lo autóctono con lo oriental. Y eso ha dado un resultado final sumamente interesante. Antes de meternos puntualmente en el caso argentino, ¿qué es esto de la guía Michelin? La guía Michelin, en realidad hay como dos vías de la guía, ¿no? Una la que es turística, que es la que te va guiando de todos los recorridos turísticos que podés hacer. Y esa guía en particular tenía algunas sugerencias, no calificaciones. Pero después está la guía Michelin, que es gastronómica, que califica restaurantes. Y entonces vos entrás por país a ver quién tiene tres estrellas, que es la máxima puntuación, quién tiene dos, quién tiene una, quién está sugerido, porque también está el no estrellado, pero sí sugerido. Ok, el no estrellado quiere decir que no alcanzó alguno de los criterios internacionales que se están buscando. Exactamente. ¿Sabés cuáles son esos criterios? Mirá, fundamentalmente es cuando se está viendo una cocina de tres estrellas Michelin, es una cocina de muy alta gama, que es costosa, porque es muy costoso el servicio que se presta. Para que te des una idea, un restaurante con tres estrellas Michelin, normalmente no tiene más de 50 cubiertos. Pero para cubrir esos 50 cubiertos, normalmente hay un mínimo de 40 personas trabajando. Claro. Hay toda una producción... Es muy, muy importante. Claro, claro. Y hay una inversión muy, muy grande también en todo lo que es cristalería, cubertería, mantelería. Y no solamente la comida, la elaboración, sino es el plato, la presentación, el ambiente. Es un todo. Es un todo. Los sommeliers que trabajan en esos lugares, es gente sumamente experimentada, que ha trabajado en distintos lugares del mundo, habla de vino de los lugares más recónditos que se te puedan ocurrir. Y entonces es gente que tiene mucha valía y que es costosa tenerla. Estamos hablando de que hay tres categorías, pero dijiste que podés estar como sugerido. Es decir, no tenés el galardón, pero es como si fuera. Exactamente. Entonces, no, che, espérenme. Es un principio, digamos. Es un principio. Y hay mucha gente que cuando está sugerida, comienza a hacer un esfuerzo muy grande para tratar de obtener las estrellas. Y eso ocurre cuando llegan a la primera estrella Michelin. ¿Es la copa del mundo de los regionales? Bueno, nosotros tenemos un argentino que reside en Francia, que es Mauro Colagreco, que comenzó como sugerido, después tuvo una estrella, dos estrellas, y hoy es el único argentino que tiene tres estrellas Michelin en Mentón, Francia. Mirá, mirá que bien. Y llega a la Argentina y se está hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Mendoza. Y de Mendoza. Eso es lo que se dice. ¿Qué crees, desde tu experiencia, no solamente como argentino, sino también como cocinero, como chef, con qué se van a encontrar los jueces, los jurados, que son anónimos, ¿no? Sí, sí, absolutamente anónimos. Hay gente que llega, hace sus reservas. ¿Como vos, como yo, que dice? A veces, sí, 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 o sea, nada te va a hacer sospechar que es un inspector de la guía. Ok. A veces hacen reservas, a veces llegan como walking, o sea, sin ninguna reserva, se sientan, comen, pagan, como cualquier hijo de vecino y se van y con la calificación hecha. ¿Qué querés que pueden llegar a venir a buscar? ¿Comidas típicas de acá? ¿O se pueden llegar a impresionar con algún plato que decís, che, esto no esperaba encontrarme en Mendoza, no sé? Bueno, normalmente lo que ocurre es que se va a un país a experimentar lo que ese país produce. Por ejemplo, vuelvo al caso de Perú, porque es el más cercano. Sí, sí, sí. Todos tenemos más facilidad como para poder acceder en algún momento a viajar y experimentarlo. Perú tiene más de 4.000 variedades de papas. Claro. Es una locura. Entonces, ¿pero viajan por la papa? Y sí, se viaja por la papa. Aunque parezca mentira, se viaja por la papa. Entonces, Argentina, obviamente, tiene el potencial de la carne. Hoy se está trabajando muy, muy fuerte en todo lo que es agroecológico. Entonces, ya se incorporaron un montón de productos. Técnicas, claro. Y de técnicas ni que hablar, porque hay muchísimos jóvenes cocineros que han hecho sus experiencias en el exterior, en restaurantes estrellados y han traído, gracias a Dios, han vuelto a Argentina a brindarnos toda esa experiencia adquirida a los que vivimos aquí en el país. Imagino que, en el caso de que, si se llega a dar algún día de que decían venir a la Tierra del Fuego, a vos te gustaría participar como chef, como petario. Es que, te reitero, no se participa. Ahí soy Iván. No se participa. ¿Cómo es que digo, ah, me ganó una estrella Michelin, qué bueno, qué bien, cómo hiciste? Claro, no hay una explicación de cómo se hizo. O sea, sí, la explicación está. Claro, sí, sí. Hay un trabajo muy arduo previo a todo eso. La mejor publicidad es el boca a boca. Claro. O sea, todo el marketing, todo eso sirve. Pero el potencial más importante es el comentario boca a boca. Entonces, cuando un restaurante, en el boca a boca, se va sugiriendo y el que se va de Ushuaia se cruza en el aeropuerto con el que ingresa a Ushuaia y le dice, mira, estuve comiendo en tal lugar y la verdad, comí genial, la pasé bárbaro, me tendieron súper. Eso ya es una calificación. Eso se hace muy, muy rápidamente público. Y todo eso se percibe y van y experimentan. A ver, si lo que dijo ese comensal que pasó circunstancialmente por el restaurante, ¿es cierto o no es cierto? Claro. ¿Podríamos hacer tranquilamente una especie de estrellas, más que estrellas de hojas de lenga acá en Tierra del Fuego y Caupé estaría entre los primeros lugares o no? No sé. Nosotros lo que tenemos es 33 años de trabajo en esto. Entonces, claro, bueno, eso, si llevas 33 años es porque tan mal las cosas no las hacés. De hecho, yo siempre digo que nosotros no trabajamos para ser mejor que los demás. Nosotros lo que buscamos es ser mejor que nosotros cada día. Si hoy lo hicimos bien, mañana intentemos hacerlo un poco mejor. Porque eso es lo que nos va a ir dando un poco más de notoriedad. Tengo entendido que los resultados o las distinciones se van a empezar a conocer recién en noviembre. Creo que sí, lo que escuché es eso. Es decir que no es que los jurados vienen, se sientan en un restaurante y dicen, bueno, me tomo dos días, voy a este restaurante, como y ya está. Es todo un proceso y largo. Porque son varias visitas, no sabemos. A ver, yo tengo alguna información. Sí, 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 sí. Yo sé que si te aprieta un poquito capaz alguien lo puede ayudar a salir. Pero, por ejemplo, yo sé que estuvieron todo un mes en Mendoza. Bien. Y ya estuvieron. Claro. Y ahora se hizo una presentación semiformal en el Four Seasons. Sí. Ayer o antes de ayer estuvo la embajadora de Francia, que es una asidua visitante de Tierra del Pueblo. Sí, es verdad. Y bueno, ya está todo. Yo creo que está todo definido. Bien. Honestamente, no escuché, hay muchas expectativas, pero no escuché ninguno que ya tenga la certeza de que va a estar dentro de la lista. Claro, claro. Pero bueno, todos son muy cautos también, ¿no? Sí, claro, obvio. Nada. Si no, la decepción es muy grande. ¿Solamente está en juego la distinción, el honor, el esfuerzo o también hay un valor económico? Mirá, hay un tema que es muy importante y que hay que tenerlo clarísimo. Cuando se obtiene un galardón de estas características, en el público se genera una expectativa muy, muy grande, muy importante. A veces lo más difícil es cumplir con la expectativa que tiene el cliente. Después hay un tema que es súper importante que es el económico. Imagínate que tiene tres estrellas Michelin, cambia de vajilla dos veces por año. Sí. Es buenísimo porque el productor de vajilla, afortunadamente hoy en Argentina tenemos productores de vajilla muy, muy buenos. O sea, ya no es que se tiene que recurrir a la vajilla industrial de alta gama. Claro. No, no, no. Hay productores de vajilla en Jujuy, en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires. Mirá. Y particularmente en Ushuaia. Ahora, tenés que tener en cuenta que si vos todos los años tenés que cambiar tu vajilla, ¿quién la va a pagar? Claro. La va a pagar el que se sienta. El que se sienta a comer, claro. Entonces, el que se sienta a comer en un restaurante estas características, tiene que tener clarísimo que no está pagando por un trozo de pescado. Exacto, exacto. Está pagando por todo un conjunto que es una experiencia global. Y bueno, eso da muchísimo trabajo, porque ya no es que en un piletón de atrás lavas las servilletas y los manteles. Sí, sí, sí. Tenés que tener un lavadero de alta calidad, tenés que tener manteles de alta calidad, tenés que tener muy buenos cubiertos. Todo eso tiene un costo, y ese costo alguien lo tiene que pagar. Y la duda que se me podría haber quedado, me acabas de resolver, es la distinción, la estrella, no va a un plato puntual, sino al restaurante en general. No, no, la calificación es global. Es global. Mirá, yo tengo un concepto que lo tengo sumamente arraigado. Por ejemplo, si vos en cocina tenés 10 puntos, y en salón te da 4, la matemática no existe, no da de promedio 6. Y si es a la inversa, que tenés 4 en cocina y 10 en el servicio, tampoco da 7. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, es muchísimo mejor tener 7 en cocina, 7 en salón, que tenés un punto de equilibrio. Bueno, cuando llegás a las 3 estrellas Michelin, es porque tenés 10 en todos lados. Por eso te decía que son, para 50 cubiertos, es raro que tengan menos de 40 personas trabajando. Claro, claro. Muchísimas gracias, Ernesto, por haber venido aquí. Gracias a ustedes. Por habernos explicado esto de lo que es la guía Michelin, que llegó aquí a la Argentina, es algo nuevo, la primera vez. Que se publique Argentina dentro de la guía, es la primera vez, o sea, yo estoy convencido que no es la primera vez que están en Argentina. Ok. Yo creo que ya vienen haciendo una experiencia de recorrido. Para tratar de llegar a este punto, decir, bueno, vamos a Argentina realmente. Y luego de muchos, han hecho la calificación final. O sea, han hecho un repas de lo que ya habían visto. Y va a haber gente muy, muy feliz, merecidamente. Bien, Ernesto, maestro. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Nosotros vamos a continuar aquí en contacto, por la Televisión Pública Fugina. Vamos en la pausa. Como te dije ayer, renova el agua del mate porque seguimos con más información. Seguimos de vuelta acá en contacto. Volví de tomarme unos matecitos. Cargaste el agua vos. Cargué el agua, sí. Muy impecable de nota con Ernesto. Muy bueno. Gracias. Y ahora tenemos otra nota muy importante. Para eso la vamos a presentar a Lucía Villa, quien es responsable del programa provincial de inmunizaciones de la provincia de Tierra del Fuego. Lucía, ¿qué tal? Te damos la bienvenida. Leo y Nacho. Hola, Leo y Nacho, ¿cómo andan? Hola, Leo. ¿Vos cómo andás? Estoy responsable. Bueno, Lu, comentanos, por favor, un poquito lo que está sucediendo con la campaña antigripal, de vacunación antigripal, porque estamos en invierno y es una época clave, ¿no?, para poder realizarla. Sí. Bien. Ya el 13 de marzo, a nivel nacional, empezó la campaña antigripal. Sabemos que, bueno, la gripe es una enfermedad que es grave en cierta población, es una enfermedad que te puede llevar a la hospitalización, a complicaciones graves, a la muerte. Ya hace muchos años tenemos una vacuna que es segura y que es efectiva y que es fundamental para prevenir esta enfermedad. Y, bueno, no nos olvidemos que, si bien fue en el 2009 la última, los últimos, la última epidemia que tuvimos de influenza, si bien quizás acá en Tierra del Fuego me han comentado que no hubo, que no fue de gran repercusión, por decirlo así, fue, la verdad que fue una tragedia. Entonces, nosotros tenemos una vacuna que es segura, que es efectiva, que es la vacuna antigripal, que se empieza a aplicar idealmente antes de que empiece el invierno, pero, dado los cambios climáticos, es una campaña que no termina nunca. Porque por ahí uno dice, bueno, empiezo el TSMAS y ¿cuándo lo termino? No, no, si vos es septiembre y te convertiste en grupo de riesgo o no te la habías aplicado, usted te la tenés que aplicar. No importa que sea septiembre, octubre o agosto. Entonces, la vacunación ya empezó el 13 de marzo. Vamos a recordar quiénes son los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son las embarazadas. Sí, bien. Las embarazadas se vacunan en cualquier momento del embarazo con la cepa que esté disponible en el momento de que ellas se embaracen y si llega la cepa nueva cuando ellas siguen embarazadas, se la tienen que volver a aplicar. Bien. Sí, no se vacunaron en ningún momento del embarazo, se vacunen inmediatamente en el porperio, que eso lo vacunan en el hospital generalmente cuando están internadas. ¿Por qué? Porque esa es la manera de proteger al bebé. Los primeros seis meses lo vamos a proteger con la vacunación de la mamá. Después, el otro grupo que sigue son los chiquitos entre seis meses a dos años, que este grupo, lo característico que tiene es que inicialmente, cuando el chiquito tiene seis meses, recibe dos dosis. Ah. Una, una dosis y una segunda dosis al mes. Cuando ese chico ya llega al otro año y sigue estando dentro del grupo de riesgo, capaz que tiene un año y medio, un solo refuerzo se le pone, se le pone una sola dosis. Bien. Eso es importante porque por ahí se nos pierden y nos cuesta recuperar la segunda dosis de estos chiquitos. Ok. Porque por ahí capaz que la madre no sabe o no se lo recordaron y bueno. Bien. Por otro lado, después viene... Lu, de todas maneras, esta información que vos nos estás brindando, se supone que quienes aplican, los enfermeros que aplican las vacunas, manejan esta información, ¿cierto? Pero sí, es importante que se lo vuelvan a... Si bien es una población que está bastante, que hace los controles habituales y que también necesita controles para ir a vacunarse, por ahí, igual por ahí se nos pierden esos chiquitos. Por otro lado, después están los pacientes mayores de 65 años, independientemente de que tengan una patología en los mayores de 65 años y después todas aquellas personas entre 2 y 64 años que tengan enfermedades que aumentan el riesgo de gripe. Entonces... ¿Y esas enfermedades cuáles serían? ¿Eh? ¿Esas enfermedades cuáles serían? Las que pueden... ¿Quiénes son? Entonces son los pacientes con cardiopatía, que generalmente el cardiólogo o el clínico le hacen la indicación de la vacuna antigripal y también algunos pacientes necesitan de la vacuna del neumococo, o sea que es una vacuna que también se pueden aplicar simultáneamente. Después también los pacientes con enfermedades respiratorias, moderadas o crónicas, moderadas o graves. Los pacientes con enfermedades renales, que generalmente el paciente que está en diálisis se llega a la vacuna antigripal y son de los primeros grupos que se lo vacuna en el centro de diálisis ya sea privado o público, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, los pacientes con inmunodepresión, o sea pacientes que tienen defensas bajas ya sea porque toman alguna medicación, ya sea oncológicos o pacientes trasplantados o pacientes que tienen alguna enfermedad que les baje las defensas. Lo importante con respecto a este grupo de pacientes oncológicos es que también los pacientes que viven, los convivientes que viven con pacientes que están con un tratamiento de quimio, también se deben vacunar y una vacuna que también la da el calendario de vacunación, o sea que con la invitación es gratuita para este grupo de 10 personas. Continúa, continúa, sí. ¿Cómo? No, no, que continúes desarrollando, justo te quería preguntar algo Leo, pero estabas en medio de una idea, claro. Ah, no, no, pregúntame. Bueno, ¿qué vías y horarios se puede realizar la aplicación de la vacuna y también tener en cuenta qué requisitos son puntuales para esta función? Si tiene que ir en ayunas o no es necesario, ¿sí? Para vacunarse uno tiene que ir a cualquier centro de salud de 9 a 19 horas, la vacunación es sin turno, espontánea. Solamente aquellos pacientes que tienen entre 2 y 64 años y tienen enfermedades que tienen riesgo, tienen que llevar algo que acredite, o sea, los menores de 2 años, las embarazadas, y los mayores de 65 años no necesitan nada para ir a vacunarse, no necesitan una indicación. En cambio, los pacientes entre 2 y 64 años que tienen factores de riesgo tienen que llevar o una indicación médica o algo que acredite, un carné de medicación o algún resumen de alguna historia clínica que acredite su condición. Bien. Son los únicos que tienen que llevar algo que acredite. Las embarazadas, los chiquitos menores de 2 años, los mayores de 65 y los obesos mórbidos no necesitan nada, es vacunación espontánea. Y los, en el modular, se vacuna en los lunes, martes, miércoles y viernes de 2 a 19. Bien, perfecto. Bueno, Lucía, te agradecemos por tu tiempo y sobre todo por haber dado esta información tan valiosa para la comunidad. Muchísimas gracias a ustedes por transmitirla. Por favor, un placer. Nos vemos. Chao, hasta luego. Y hablando de irnos, nos vemos, yo a vos te digo, nos vemos y a ustedes también, nos vemos, o nos vemos mañana en el mismo canal, en la misma hora. Obviamente, en contacto acá, ¿por dónde? Por la Televisión Pública Fuena. Chao, hasta mañana. 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 Gracias.